Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia, Economía y Emprendimiento. Muchísimas gracias por seguirnos a través de la señal de Canal I y por además seguir nuestras redes sociales, arroba Gerencia Todos en Twitter, arroba Gerencia para Todos en Instagram. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante para los empresarios, para los emprendedores, para las familias y para los individuos. Se trata del tema de legitimación de capitales, por eso nos acompaña hoy la especialista, la licenciada Iris Álvarez, quien es asesora de prevención de legitimación de capitales en la empresa ARC Group, empresa además dedicada al tema de gerencia de riesgos. Bienvenida. Muchas gracias. Iris, quisiera que nos explicaras en primer lugar en qué consiste el tema de legitimación de capitales. Ok, fíjate. El concepto básico de legitimación de capitales es aparentar algo ilícito como algo lícito o legal. Capitales, bienes o haberes de personas o empresas que estén involucradas en este delito, llevarlas al sistema financiero de manera legal, por una o por otra vía. En el caso de Venezuela hay un marco legal que la rige. Empieza con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el caso de ARC Group, que es una sociedad de corretaje, la ley de la actividad aseguradora, la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo y la providencia 514 que es emanada por la superintendencia de la actividad aseguradora. Pero esto se aplica a cualquier empresa también. Sí, sí, sí. Eso básicamente aplica, sobre todo, la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo aplica a cualquier empresa. Nosotros, eso es un marco legal que nos rige aquí en Venezuela. Para cualquier emprendedor. Para cualquier emprendedor. Por eso es cuando uno va al banco y tú quieres hacer una cuenta, abrir una cuenta independientemente del destino que tenga, te preguntas de dónde son esos fondos. Tú haces una declaración de origen de fondo y allí es donde tú legalizas tu bien o fondo dependiendo de dónde venga. Y también existe esa política de, por ejemplo, conocer a nuestros clientes. De modo que también podamos impedir que nuestra empresa, en nuestro emprendimiento pueda penetrar un capital ilegal. ¿Cómo podemos hacer eso? Básicamente conociendo a nuestro cliente. Cuando yo tengo a mi cliente y quiero ingresarlo a mi empresa, le pido sus datos y conozco el destino de su fondo. Yo te voy a pedir, Rafael, ¿vas a abrir una póliza conmigo o vas a abrir una cuenta conmigo o vas a tener un negocio conmigo? Dime de dónde vienen tus fondos. Hay una planilla, hay un procedimiento para eso. Hay un procedimiento para eso. Pero ¿por dónde empezamos? Nombre, apellido, cédula, dirección fiscal, con todos tus documentos. Cédula de identidad, RIF, que eso es la política, conozca a su cliente. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esta asesoría en prevención de legitimación de capitales y por qué pensamos que es necesario que todo emprendedor lo aplique? Para poder, aparte de cumplir con la ley que me corresponde como emprendedor, como asegurador, como banquero, ¿verdad? Es protegerme de incurrir en el delito de legitimación de capitales. Eso es básicamente el concepto y el marco legal que nos rige. Evitar ser víctimas de ese delito. Mira, muy interesante esta aplicación que nos ofrece Art Group, una sociedad de corretaje especialista en gerencia de riesgo. Y muchísimas gracias por facilitarnos a nuestros amigos de Art Group, este especialista, la licenciada Iris Álvarez, que nos permite gerenciar mejor cualquiera de nuestros emprendimientos. Esto es Gerencia para Todos.